Con gran éxito se cerró la última noche de verbena por el 19º aniversario del distrito sucarero. Desde tempranas horas de la noche se congregaron en la Plaza Independencia distintos pobladores de Casagrande para disfrutar del variado repertorio musical. Señoras y señores, con ellos se consolidó el amor por la danza de nuestro querido Casagrande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordar esta noche momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas te hiciste como un oración, un oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí. Ponto a mí, ponto a mí como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad. Y es que estoy recordando tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Así lo veo, porque es una alegría tremenda y mi corazón de venir acá y estar justo en estas fiestas y poder dedicarles mis canciones que lo escribí con mucho corazón para mi gente, para mi pueblo, para Casagrande y para todo el Valle de Chicama. César, ¿estás recientemente aquí en la provincia o has venido así de gira rapida? Mira, estoy de vuelta acá a Perú porque estoy trabajando en un proyecto social en Ascope, estoy construyendo la Casa de Cultura Inca, son gratis para todos, en la cual ya estamos avanzando, vamos a enseñar música, danza, arte, teatro a los niños, apoyándolo a ellos porque quizá yo de niño no tuve que me apoye, pero quisiera darle la mano, me ha ido bien, Dios me ha bendecido y prácticamente vengo a devolver lo que Dios me ha dado. A todos mis paisanos casagrandinos, que gracias por abrirme las puertas de sus corazones para venir acá a traer mis canciones, porque ustedes han sido mi inspiración, contentos, felices, que los sigan divirtiendo bonito, con paz, con alegría, con armonía, con amor y que se diviertan, porque conforme trabajan también tenemos derecho a divertirnos. Entre los principales cantantes, destacan el imitador oficial de Ráfaga, Rodrigo Tapari, y el reconocido William Luna, todos estos números artísticos causaron algarabía entre los espectadores. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Tú dices la mancha más fría! ¡Suscríbete conmigo! una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar, casi olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal una cerveza voy a pedir, otra cerveza para olvidar sin esperanza, sin esperanza, sabes, arriba, arriba, arriba porque hay voz, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor entonces ya no hay más que hacer, que yo me dedico al amor se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor entonces ya no hay más que hacer, que yo me dedico al amor amor, amor, arriba hemos visto que desde la hora que ha entrado el imitador de Ráfaga estás corriendo todas las canciones me hace acordar cuando tenía 17 años mi Rafa me encanta me sabes la canción que entonces se están tocando ahorita perdón me sabes entonces la letra de la canción que están tocando ahorita coreanos un poquito ahorita no sale el coro ¿qué te parece la fiesta? me encanta, está linda, linda ¿eres de acá, de Casagrande? sí, vivo acá en Casagrande, soy de la familia Mestanza yo empezó a cantar yo empezó a cantar luna, luna, luna Rodrigo Tapari, peruano ¿cómo estás? ¿cómo te ha acogido Casagrande? pues la verdad yo súper encantadísimo la primera vez que estoy aquí en Casagrande y me llevo un gran cariño a toda la linda gente un gran cariño ¿cómo ha sido la experiencia arriba en el escenario de Casagrande? si bien es cierto, dices que es la primera vez que visitas Casagrande un pueblo chico y bastante gente acogedora bueno, como dices, se ha dicho en un pueblo chico pero el cariño bien grande, ¿verdad? una acogida, pero súper lo voy a llevar plasmado aquí, ¿verdad? como muchos eventos que tengo, ¿verdad? gracias Casagrande por ese cariño, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón Matarina, Matarina, Matarina ¡Gracias! Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón Matarina, Matarina Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso ¡Aplausos de los GEA! ¡Venga el aplauso muy fuerte para ellos! Si nosotros vemos los tres días que hemos tenido de verben acá Ha habido bastante concurrencia, los vecinos han salido a distraerse un poco Las familias, madre con sus niños, padre con sus niños Especialmente a expectar los números artísticos que la comisión de fiestas Ha preparado para toda la población casaranera A comparación de años anteriores, se ve que ese año ha habido más acogida del público casagrandino Sí, justamente el año pasado se superó todas las expectativas de las fiestas anteriores Y este año se ha superado Pero eso se debe gracias al esfuerzo de la comisión Gracias al esfuerzo de todos los vecinos, de todos los casagrandinos Quienes con entusiasmo y alegría celebran nuestro aniversario Un saludo a todas las familias casagrandinas Por celebrar este aniversario Sí, justamente es un saludo adelantado Falta un poquito más para las 12 Desearles un bonito aniversario Éxitos a todos los casagrandinos Y que el progreso siga continuando Y que las familias de nuestro pueblo Hagan la diferencia y logren el desarrollo ¡Gracias! 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 No sé si me recordarás, no forman de esperas, solo sé que siempre serás. No sé si me recordarás, no forman de esperas, solo sé que siempre serás. No sé si me recordarás.